Oh, yo no me acuerdo que no soy nada, yo era volverás, creo. ¿Y esto es lo que pone mal amiguito? Eh, eh. ¿Tiene que poner mal amiguito? Yo y como los manitos. ¿Tiene que poner mal amiguito? 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 Eh, eh, hermano, estoy viendo que a la micro le faltan de esos palos pa' firmarse, weón. Le faltan. O sea, weón, imagínate una ñora embarazada, te saca de la coche de tu madre. Debele, que me... De cara a la vez que me damos. Debele, que me damos. Debele, que me damos. Debele, que me damos. El enemigo, que me damos. Debele, que a la luz de la ropa. Nada mucho.